¿Qué tal mis amigos? Nuevamente con ustedes les habla Orlando de su canal Arpa Paso a Paso. Bueno, en el día de hoy reciban un saludo muy caluroso y desearles que en esta Semana Santa sean llenos de muchas bendiciones junto a cada una de sus familias. En el día de hoy vamos a seguir con este bonito estudio. Los había tenido descuidados un poco por cuestiones de tiempo, pero como siempre les he dicho, mientras Dios nos dé licencia, ahí estaremos. En el día de hoy vamos a estar trabajando el tema Los primeros días de abril del maestro Reinaldo Armas. Este tema está en Si menor y también vamos a trabajar parte de Re mayor. Entonces vamos a mirar el sistema de el afinamiento. Recordemos que en Re está sostenido el Do, todos los Do y todos los Fa. Son las dos alteraciones que tiene la escala de Re mayor. Y para este tema vamos a alterar este La. Solo este La. El resto nos queda en natural. Quiere decir que estamos haciendo una transportación al Si menor armónico en esta parte. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el tema. Vamos a trabajar una primera octava desde Si. Si, Re, Fa y Si. Y entramos con el pulgar. Ahora, octava sencilla. Si, Do, Re, Do y Si. Para los que van a iniciar a estudiar el tema, trabájelo por partes. Mira, la entrada de la primera octava. Muchos me preguntan qué ejercicios, qué para digitar. Eso lo encontramos en las canciones. Entonces, vea, este es el inicio. Cójalo por partes. Ahora trabajemos la octava sencilla. Que hay que darle el acento a cada figura. Ahora, vamos a hacer esto. La, que está sostenido. La, Si. Y terminamos con este intervalo de tercera entre Sol y Mi. Lo hago varias veces con el fin de que vaya mirando cómo se sale de una figura y se incorpora a la otra. Entonces, sería esto. Primera parte, vea. Segunda. Tercera. Nuevamente ahí. Ahora. Vamos a hacer una segunda octava desde Do, Mi, La y Do. Es una segunda inversión de La. Y hacemos el arpegio. Intervalo de terceras entre Si, Sol y Do, La. Sería esto. Y esta parte sale solita. Entonces, sería esto. De ahí mismo. Hacemos el intervalo. Do, La, Si, Sol, La, Fa. Nos devolvemos. Si, Sol. La, Fa. Sol, Mi. Y. Fa, Re. Entonces, sería esto. Si nos ponemos a escualizar la parte de las figuras. Aquí sería. Sí. Es como una parte que hacemos ahí. Y de ahí mismo se desprende la otra. Y esa va pegadita. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en el momento de estudiar las canciones. Es muy fundamental. O sea, a los que han estado estudiando sus tutoriales y sus temas personalizados, saben el sistema que estamos trabajando de organizar los bajos, de organizar las melodías. Porque el objetivo es de que ustedes, amantes de la música de este maravilloso instrumento, aprendan a ejecutar sus canciones de la mejor manera. O sea, no importa en el momento la velocidad. Lo importante es irle dando el acento a cada figura. Entonces, lo vamos a repetir hasta ahí. Segunda octava. Este es el acento de esta parte. La otra. Ahora, vamos a hacer esto. Ahí va la otra figura. Tercera octava desde fa, si, re y fa. Hacemos el arpegio. Esta es una segunda inversión de si menor. Por eso es muy importante conocer las posiciones. Terceras, séptimas, quintas, octavas. Todo es muy fundamental porque, obviamente, es un estudio de un instrumento. Como todos que tienen su lógica. Entonces, hay que ir mirando todas esas partes. Entonces, aquí vamos a hacer el arpegio. Y hacemos intervalo de tercera entre mi y do y rematamos con re y si dos. Sería esto. Entonces, iríamos acá. La otra figura que se nos desprendería de esta parte sería de acá. Fa, re. Fa, re. Fa, re, mi, do y si y re si. Mira el acento. Fa, re, mi, do y rematamos con intervalo de tercera. Entonces, sería esto. Fa, re. Fa, re, mi, do y rematamos con el arpegio. Y aquí vamos a hacer, nos devolvemos de ahí. Sol, mi. Y hacemos esto en mi, do. Fa, re, 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 mi, do. Y, re, si. Sería esto. Toda hasta ahí. Recuerden los acentos de cada figura. Segunda octava. Segunda octava. Para que lo vayan trabajando lentamente. No se necesita de obsesionarse que tiene que coger el tema de una. No, por partes. Ahora vamos a mirar los bajos. Aquí vamos a entrar un intervalo de quinta entre fa, re y si. Es acorde de si. Para los que trabajan el bajo gotera. Y pasamos al mi. O los que no trabajan este bajo, lo vamos a hacer con el bajo sencillo en si. Hacemos un bajo. Y acá venimos si, do, re y mi. Marcamos el bajo. Marcamos el bajo. Al llegar al mi. Al llegar al mi hacemos el complemento. Y hacemos mi, fa, sol, la. Y pasamos al re. Sería esto. Lo va a hacer sencillo. Perdón. Mi. La. Y esa bajadita. Estamos trabajando la parte del bajo. ¿Listo? Ya miramos la melodía. Entonces, como llegamos al mi. Si. Re. Después del re. Hacemos la tercera octava. Que es segunda inversión de si menor. Y vamos a dirigirnos al bajo de si. Fa. Y regresamos al si. Nuevamente. Mi. La. Re. Si. Acá después del re. Ahora de la otra forma. Esta quinta nos viene a suplentar el bajo de si. Aquí haríamos mi, fa, sol, la. Y hacemos este intervalo de sexta. O para los que lo prefieran. Pueden hacer. Ya saben que hay unos ejercicios. Donde explico toda esta parte. En sexta sería. Do, mi y la. O con primera octava. Sería la. Do, mi y la. Acorde de la. Y tercera octava. Que sería para acorde de re. Segunda inversión de re mayor. Entonces sería la, re, fa y la. O si no. La quinta. Simplemente suspendemos el dedo anular. Entonces nos quedaría de esta forma. Volveríamos a la quinta. Que es acorde de si. Acá. Haríamos. Y. Para el bajo de fa. Haríamos este acorde. Do, mi y fa. En un video. También está explicado esta parte. El por qué nos dirigimos. A hacer esta parte. Y no hacer la sexta. Les recuerdo que este la está natural. Para poder hacer la sexta. Nos tocaría tenerlo sostenido. Estamos trabajando en si menor. Si menor. Y fa sostenido siete. Pero como el la está natural. Entonces. Procedo a. Hacer esta parte. Y me suplenta. El bajo. Del fa sostenido. Entonces sería esto. Y llego a. La quinta nuevamente. Entonces vamos a trabajarlo. Otra vez. Lentamente. La. Acorde de re. Si. Fa. Esa sería la introducción del tema. Lleva un pequeño cambio melódico. En la misma introducción. Lo voy a realizar acá. Y los bajos son los mismos. Entonces. Si hice la primera. La segunda. La primera. Vamos a hacer la primera. Y hago los cambios de la segunda. Tercera. La segunda. Ya no marca acá. Sino. Toda la octava. Lo mismo acá. La segunda. La segunda. Y aquí. La segunda. La segunda. Ya llega con una. La segunda. Para que lo vaya observando. Después de que trabaje la primera parte. Ya puede ir mirando esta. Y acá Hacemos la misma tercera Pero al llegar al re Ya no damos las dos pulsaciones Sino una Aquí Eso es la segunda parte, ¿no? Y llega acá Entonces ahí ya construiríamos Una tercera, sexta Muy importante, escuchen el audio original Escuche la canción Bastante y analice Y mire, y ahí le va buscando las partecitas Obviamente lo puede acompañar Con la primera parte Es algo muy fundamental Aclarar eso de que hay ciertos cambios melódicos Y muchas personas Dicen, no, pero es que ese no es el tema Porque en una parte suena Entonces, obviamente sacar la canción Con toda su Figuración Lleva su tiempo Su trabajo Y la calma ante todo Entonces sería esto Que la entrada Ya no la marca con el pulgar Si no Sale la octava sencilla Segunda octava Lo mismo Y aquí ya baja Y aquí Ya llegamos solo con una Aquí Vamos a hacer este arpegio Tercera octava Tercera, sexta Perdón Desde mi Fa La Y do Sería acá Y llega su altica Entonces, esa sería la introducción Del tema Ya saben que cualquier duda Cualquier cosa Ahí estamos Y pues Les deseo muchas bendiciones Mucho ánimo Y mucha paciencia Mucha calma Disciplina Ante todo Bendiciones Bendiciones